Leo e imagino. ¿Qué haré? Describiré a los personajes de un cuento. ¿Cómo lo haré? Leyendo comprensivamente un cuento. ¿Para qué lo haré? Para entender y opinar sobre los personajes. Para comenzar, desarrolla las siguientes actividades. Número 1. ¿Conoces a estos personajes? Marca un ticket o una X y luego comenta dónde lo has visto. Número 2. Escoge un personaje y escribe en tu cuaderno dos características de sus apariencias y dos de su forma de ser. Número 2. Por ejemplo, de este personaje podríamos decir, por apariencia, que es peludo. Y por su forma de ser, podríamos deducir que es bueno para pelear. Planifico mi lectura del cuento. Para comprender cómo son los personajes de un cuento, es importante fijarse en los rasgos que se menciona y en las acciones que realiza. Una estrategia muy útil es subrayar. Observa el ejemplo. El cururo, joven y entusiasta ratón del bosque, iba una mañana cantando por el camino secreto que le servía para transitar. Nos preguntamos, ¿cómo era el cururo? Subraya lo que se le dice de él. ¿Qué hace el cururo? Ahí subraya las palabras que te dan esa información. Y comenta, ¿qué características demuestra el cururo en esta acción? Búscala en el texto y subraya. Antes de leer, imagina el personaje. El cuento que leerás narra la historia de un cururo. Observa y lee acerca de este animal. El cururo vive en terrenos cubiertos de vegetación, con raíces comestibles. Las entradas se reconocen por los montoncitos de tierra. Él es de cuerpo cilíndrico, orejas pequeñas, ojos chicos y cola corta. Sus manos presentan grandes garras. Tiene poderosos incisivos. Su pelaje es corto y de color negro sabache. Imagínate a este animal como el personaje de un cuento. ¿Dónde viviría? ¿Cómo se movería? ¿Cuál sería su voz? ¿Cómo hablaría? Lee también en tu texto la biografía de la autora, Alicia Morel. Alicia Morel nació en 1921 y desde niña le gustó leer y escribir. Ella misma dijo, nací escritora para niños, porque se sentía orgulloso de las historias que había creado. Murió en el año 2017 a la edad de 95 años. Defino mis motivaciones. Responde en tu libro. ¿Sientes interés por leer el cuento? ¿Por qué? Lectura. ¿Qué podrá hacer el cururo que los demás no comprendan? Escribe una idea. Ahora leerás el cuento El cururo incomprendido de Alicia Morel. Ten presente el vocabulario que presenta el texto al margen del cuento. Pon atención a las preguntas que están al margen del cuento y ya te ayudarán a comprender mejor el cuento. El cururo, ¿qué podrá hacer el cuento? ¡Gracias!